One trick, it's a it, find free wordpress themes and plugins. Noti tarde, de acuerdo al más reciente reporte, la alarmante suma de muertos confirmados por el virus de ébola llegó a 50 personas, en la República Democrática del Congo, RDC. Otra vez, autoridades sanitarias del Ministerio de Salud del país, afirmaron que en la región existe un total de 120 casos, de ellos 90 confirmados y 30 probables. Virus de ébola vuelve cabe destacar que, es la décima oportunidad en que la zona sufre por este mal, desde que se descubrió la enfermedad en 1976. Por otra parte, se informó que se ha curado a cinco personas desde el brote el pasado 1 de agosto, reseñó Prensa Latina. Recordemos que los casos se registraron en Mangina, o una localidad rural de la provincia de Kibu del Norte, en la zona noreste de la RDC. De acuerdo con informes de prensa hay unos 4.000 congoleños bajo monitoreo por estar en contacto con enfermos, no dejes de leer, amor y tragedia, mujer mató a ex novio que la maltrataba. Did you find a PK for Android? You can find new free Android games and apps.